Donde hay problemas, tiene que haber soluciones y tenemos que venir quienes gobernamos todos los días a poner el cuerpo y a buscar soluciones. Nuestra tarea es esa, podemos ser un gran país. Pero ese país se construye no sobre la base de ver quién tiene razón, sino de ponernos de acuerdo entre todos para tratar de que en esos temas en los que la Argentina puede ser un gran jugador mundial, nos ponemos de acuerdo. Y el trabajo que tenemos que hacer es ese, que podamos formar ese capital humano a partir del talento argentino que el mundo necesita y que la Argentina puede vender. Porque en definitiva, para no volver a esos ciclos de gobiernos que se endeudan y se endeudan la mejor salida de la Argentina, es que ese talento y esa fuerza que tenemos como nación la podamos transformar en trabajo argentino vendido al mundo para ser definitivamente ese país que soñamos. Muchas gracias.